Bueno, muy bienvenido hasta aquí, hasta la cocina, porque se está gestando una jornada al rojo vivo en la Euroliga. Es la última del top 16 y se juega en el pase sobre todo Real Madrid y FC Barcelona, ya que Basconia ya está clasificado para los cuartos de final de la máxima categoría del baloncesto continental. Vamos por orden, el primero que va a jugar es el Barcelona, será a las 7 menos cuarto en Caunas ante el Zalguiris, el colista del grupo. Y prácticamente le vale con ganar al conjunto de Xavi y Pascual, ya que ganando tendría que haber una carambola espectacular para que se quedara fuera. A las 8 juega Basconia, que lo hace en casa entre el Boros Basket alemán y lo tiene todo a su favor. Es segundo, haga lo que haga, y puede ser primero si vence y pierde CSK ante Olimpiakos. Y el último en jugar, el que lo tiene más complicado, es el Real Madrid. El conjunto de Pablo Lasso juega en casa ante el Kinki y solo le vale ganar. Aún así, ganando, podría quedarse fuera en caso de un triple empate, pero esa combinación es francamente complicada. Así pues, nos espera una jornada al rojo vivo. Estemos muy pendientes a ver si mañana podemos contar que tenemos tres representantes en los cuartos de final de la Euroliga.